Yo me voy pa' playa blanca, la tierra más preferida A visitar a una amiga, que cumpla un año más de vida El año que viene vuelvo, el año que viene vuelvo El año que viene vuelvo, si Dios me tiene con vida Y quiero amanecer, con la manta en el hombro Quiero amanecer, con mis amigos barrandeando Quiero amanecer, con la manta en el hombro Quiero amanecer, con mis amigos barrandeando Quiero amanecer, bailando Quiero amanecer, gozando Quiero amanecer, bailando Quiero amanecer, gozando Yo voy a hacerte una casa en el aire, solamente pa' que vivas tú Después le pongo un letrero bien grande, con nubes blancas que diga la luz Después le pongo un letrero bien grande, con nubes blancas que diga la luz Cuando a la luz sea una señorita, y ven de un tipo a hablarle de amor El tipo tiene que ser aviador, para que pueda hacerle la visita El tipo tiene que ser aviador, para que pueda hacerle la visita Y el que no vuela no sube A ver a la luz en la nube El que no vuela no llega ya A ver a la luz en la intensidad Voy a hacer mi casa en el aire Pa' que no la moleste nadie Vamos mi amorcito, que te llevaré Al decimo quinto festival en Guarare Vamos mi amorcito, que te llevaré Al decimo quinto festival en Guarare Esa morena que me entusiasma cuando me mira Ha despertado en mi un sentimiento para cantar Con toda el alma le cantaré a la mujer más linda En una noche de luna llena en Valledupar Con toda el alma le cantaré a la mujer más linda En una noche de luna llena en Valledupar Porque esa negra cuando me mira Me hace poner más sentimental Es el motivo para cantar Con toda el alma y el corazón El día que nació esa morena Yo que sé dónde andaba Buscándole a mi alma Quien la protegiera Pero quien pensaba Que podría ser ella Yo te necesito mi amor Yo te necesito Tanto grito y lloro Cuando me emociono Ya no vivo solo Que amor tan bonito Yo quiero un pan Ay mi negra Yo quiero un pan Yo quiero un pan Pero no con mucho afán Yo quiero un pan Yo quiero un pan Yo quiero un pan Pero no con mucho afán Si te lo pido Ay mi No me lo dais Si te lo cojo Ay ya te emputai Si te lo pido Ay no me lo dais Si te lo agarro Ay ya te emputai Ay, chumba la cadera Chumba la cadera Va baila con ella Chumba la cadera Chumba la cadera Chumba la cadera Va baila con ella Oh, oh, oh Maxi no la entera El que paga un pan sin habérselo comido Pierde la plata y el pan no lo ha huelido Pero el que paga un pan sin habérselo comido Pierde la plata y el pan no lo ha huelido ¡Chumbe la cadera! Máquina holandera, chumbe la cadera, baila con ella. Máquina holandera, chumbe la cadera, baila con ella. Sé que tienes un pan muy grande y reluciente, quiero comérmelo pero no con los dientes. Sé que tienes un pan muy grande y reluciente, quiero comérmelo pero no con los dientes. Máquina holandera, chumbe la cadera, baila con ella. Máquina holandera, 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 baila con ella.